Muy pero muy buenas tardes Acá estamos nuevamente Voy a hacer un video un poquito corto Porque esta mañana Antes de salir para ir a trabajar Le fui a abrir a las gallinas y pasé por aquí a ver Los Lilium como estaban aquí Estaban todos así Pero ahora miren cuando llegué En la tarde con Margarita miren Empezó a abrirse la flor No se imaginan la fragancia Tiene un perfume muy rico Y es fuerte Yo recién estaba haciendo un trabajito Más o menos a unos 15 metros de acá Y llega Se ve que el viento iba para allá y llega la fragancia de la flor Es muy fuerte el perfume Es exquisito la verdad Si me pongo más para ver adentro Sale muy oscuro Así que ya empezó A ver el Se Lilium Miren lo que es eso Se escuchan los pajaritos Música de fondo Todo muy lindo Hoy estuvo haciendo mucho calor Margarita ya regó Todo hermoso Miren como van acá trepando A ver por ahora viene peleada la cosa Este con este A ver cuál es Viene uno, dos, tres El cuarto Cinco con el sexto Van Va a pelear la cosa A ver A ver ¡Gracias!